Udo Isperer está patrocinado por Pavromatic y Taipon. ¿Cómo cincelar una esquina? Probablemente ya sabes que me encantan las herramientas eléctricas, pero también me gusta usar las herramientas manuales. De hecho, hace un par de años escribí un libro llamado Carpintería Híbrida, que trata sobre cómo incorporar herramientas manuales en un taller de herramientas eléctricas. Aquí tengo un muy buen ejemplo. Estoy construyendo una mesa de centro para juegos para una próxima clase en la escuela marcada. Y necesito crear un borde rebajado alrededor de la parte superior para poder colocar el tablero de la mesa. El problema es que la broca de rebaje crea una esquina redonda y ésta debe ser cuadrada. Si solo usas herramientas eléctricas te quedarás atascado, ya que realmente necesitarás un cincel para obtener una esquina bonita, cuadrada y uniforme. Esta es la técnica que les mostraré. Es un método un poco más complejo que no solemos hacer muy a menudo en estos días, pero espero que esta información les sea útil. Échale un vistazo. Primero necesitamos extender las líneas de la ranura. Usaré la cara biselada de un cuchillo para marcar. La cara plana va contra el borde recto. Y la cara biselada va hacia la parte que queremos retirar. El borde recto está alineado al borde de la ranura y las líneas están trazadas en ambas direcciones. Estas líneas son increíblemente importantes porque establecen un buen punto de partida para un trabajo con cincel. Es mucho mejor que usar un lápiz porque no te deja pensando dónde colocar el cincel. Y el punzón también ayuda a evitar que se desprenda. Para ayudar a mantener la integridad de las líneas, cortaré un ligero ángulo para eliminar un poco de material. No es completamente necesario, pero actúa como una zona de amortiguación. No podemos dejar caer nuestro cincel en la línea y empezar a cortar. Ya que el bisel angulado, la parte que está al frente del cincel, tiende a ejercer una fuerza hacia atrás. Y podría romper las fibras y arruinar nuestra fina línea. Por ello, primero tenemos que eliminar la mayor parte del material. Notarás que no voy hasta el fondo de la ranura. Hago esto porque el poco de material extrañido abajo ayuda a evitar desagradables líneas de corte en la superficie inferior. Cuando me acerco bastante al límite, dejo de cortar y empiezo a emparejar. La verdad es que uso el peso de mi cuerpo para ayudar a agregar cincelas en los lados a medida que se despega poco a poco. Por último, ya puedo colocar mi cincel directamente en la línea trazada. Y hago un corte hacia abajo con el cincel más ancho. Por lo general es bastante fácil ver el material que falta retirar cuando sacas el cincel. Pero emparejando un poco solucionas el problema. Para el fondo simplemente uso el cincel con el bisel hacia abajo. Y así aplano la pequeña cornisa y hago que la superficie sea suave y nivelada. Cualquier acabado se puede hacer con un raspador. Funcionará muy bien. Espero que esta técnica te sea útil. Si estás interesado en un proyecto como esta mesa de centro para juegos. Hice una mesa de comedor para juegos que puedes ver. Hay una versión gratuita publicada así como un proyecto del gremio disponible. Para este estoy haciendo un conjunto de planos. Ya lo filmé pero lo hice muy apurado y solo tiene las tomas sobre los hombros. Haré un video gratuito y luego tendré planos disponibles más adelante. Sin embargo quizás esto sea dentro de un par de meses. Si estás interesado, no te desesperes que pronto estará disponible. Gracias por verme. Hasta la próxima.